Otros enemigos estamos aquí en MonsterLegend capítulo número 93 de la temporada número 2 Seguimos ya con la Isla Civilización Voy ahora mismo por la parte de ExoSkill como estáis viendo He pasado ya a Freedom Feeder, Pegasus, Medusia No recuerdo cuando fue el último capítulo que grabé ni tampoco donde lo dejé Porque he estado un par de días fuera de casa y no he podido grabar nada Entonces bueno he estado jugando pero sin grabar Freedom Feeder me parece que me lo pasé bastante rápido Llegué a pagar unas 16 gemas me parece que han sido una cosa así Y después en la parte de la ficha unas 4 gemas Seguiré pagando gemas poquitas pero algunas pagando porque si no no voy a poder llegar hasta el tiburón Y quiero conseguirlo sea como sea He hecho un cálculo así por encima y tal Y debería de gastarme unas 50 gemas en cada etapa de todas las que viene para poder conseguir a Cabin Fish O Cabin Fish Lo que quiere decir que me tendría que gastar 50, 100, 150, 200, 150, 300 gemas Para conseguir a 3 legendarios que no tengo más el Freedom Feeder que tampoco lo tenía Más Pegasus más todas las que me haya gastado anteriormente Lo cual es casi como si me lo hubiera comprado todo en oferta Pero bueno esto es así Te lo pintan como un evento y realmente te lo están vendiendo en oferta Porque es imposible llegar hasta el final sin pagar gemas Bueno en esta parte tendremos que recaudar oro, cruzar monstruos y luchar Voy a recaudar ya el oro Bueno no sé si habrá algún casco disponible para recoger porque he recogido oro hace muy poquito Y bueno como veis tengo un poquito de oro acumulado Vale ahí ya mando un casco Tengo poquito de oro acumulado porque no paran de salir runas En oferta de nivel 1 y me las estoy comprando Ya no creo que me compre muchas más porque me he comprado ya las que me hacía falta Pero bueno quería aprovechar y me he gastado el oro en eso Ya ahora el oro que tengo me subiré el templo de runas al nivel 10 con 120 millones Si no vuelvo a salir algo en oferta por oro que me guste y me termine gastando el oro O yo que sé o pongan un hábitat legendario No sé cualquier cosa que me gaste el oro o de comida Pues en ese caso gastaré el oro en el templo de runas Ahora mismo tengo unas runas de nivel 6 haciéndose de energía Porque quiero conseguir una de energía individual alta para Voltaic Ya que fuerza de nivel 10 ya tengo Velocidad de nivel también Y me falta pues una de nivel 10 de energía Y preferiría no comprarla simplemente hacerla Ahora mismo hay una oferta en runas Una de velocidad nivel 4 y una de 9 y ninguna de las dos un 90% Así que ninguna de las dos merece la pena Después tenemos en monstruos Tenemos a son cookie de oferta que llevo ya un par de días Que al precio de siempre el que lo quiere comprar que lo compre Pero tampoco, bueno no sé Ya hice las videos de son cookie en su momento Me troleaba bastante Y no sé si a alguno le gustó la review como para comprárselo Yo desde luego no lo compraría Creo que hay monstruos mejores que son cookies Pero siendo de elemento magia tampoco hay muchos de elemento magia que sean buenos Pero total si nunca toca en guerras de alianza para que os lo vaya a comprar En algún momento tocará está claro Pero por lo menos a mi no me toca nunca Por ejemplo en la guerra de alianza que estaba ahora me parece que no toca magia tampoco Creo que nunca he jugado con elemento magia Ahora he tocado tierra y fuego Así que me vendría bastante bien conseguir a General Darmis General Darmis me falta muy poquito para conseguirlo Son 2200 y tengo 2137 Así que seguramente aunque perdamos esta guerra tenga suficientes fichas Como para comprarme a General Darmis A no ser que la perdamos y encima hagamos un botín muy bajo Entonces ya ahí tendré que usar otra guerra más Pero bueno hay tiempo de sobra ¿no? Sí, 11 días Así que tiempo me va a dar para conseguirle El caso es que quiero conseguirlo ya para empezar a usarlo Y tener uno de fuego decente A ver que vamos a hacer Un la isla china No vamos a entrar que no la he tocado desde que empezó A Olón me gasté 5 fichas para girar una de las cartas Pero no volví a hacer nada más Ahora está puesto Master Phone Y también está puesto King Que son los dos que quiero Laomu de momento no lo voy a conseguir Aunque si me sobra ficha Desde luego que voy a ir a por él Porque hombre tener un Laomu de más nunca viene mal Entonces he hecho el cálculo Y consiguiendo a Master Phone y a King En el peor de los casos Me costarían 1460 fichas 1460 fichas Hay que sumarle Bueno hay que restarle las que voy a conseguir aquí Que son 500 Porque las otras ya las he conseguido Son 500 de fichas 500, 500 Más 500 que tengo son 1000 O sea que me faltan 460 Para conseguir a King y a Master Phone Si me salen en la última carta los dos O sea que yo creo que voy a ir a por Master Phone Porque sin ninguna duda voy a poder conseguir a King Aparte dentro de 4 días Me parece que empieza el evento Black Friday Bueno si es dentro de 4 días no puede ser O sea si es el Black Friday No puede ser dentro de 4 días Tiene que ser de 5 porque empezaría el viernes me imagino A no ser que empiece el viernes a una hora muy extraña Por eso ya he visto yo por ahí 4 días Bueno ya haré un vídeo informativo sobre eso Si veo que me da tiempo de hacerlo Si no puedo meterse en internet Poner Monster Legends Black Friday Y seguramente te salga este evento Así por encima es un evento típico como triángulo Mágico creo que se llamaba Como los 16 días locos Y todo esto En el que habrá una parte de Monster Wood Otra de ofertas y otra de eventos Y no sé que más No sé Esta vez no sé cuál de esos mini eventos estará incluido Pero sé que está uno de Monster Wood Y en ese evento de Monster Wood En vez de darte gemas por ver anuncios Te va a dar fichas Lo cual es un mojón muy gordo Porque yo la verdad que no quiero fichas Por tragarme anuncios Yo quiero gemas Y con esas gemas Si me hace falta me compro fichas Pero bueno nos dan las fichas directamente Así que no le vamos a dar ningún uso Si nos hemos pasado a esta isla china entera Pero bueno con lo que quiero decir Con eso del evento Black Friday Es que seguramente se pueda conseguir a Master Phone Aquí al lado muy bastante fácil Si conseguís además fichas en los anuncios Yo de todas formas me veré los anuncios Igualmente porque Total son fechas gratis Y me dan premio Pues bueno vamos a empezar a gitar cartas por aquí Porque me parece que tengo suficiente Como para conseguir a Master Phone Si no me equivoco son 300 mínimo 500 máximo Más o menos No me sé la cantidad exacta de memoria Pero es una cosa así Entonces A no ser que salga la última carta Y se me queda 10 fichas Para girarla Pues debería de conseguirlo De momento tampoco me he gastado mucho Mira 8 gemas que bien De momento no me he gastado mucho Oro en comida Para conseguir fichas Porque no he tenido la oportunidad Ni me ha hecho falta de momento No me está haciendo falta Así que No creo que lo vaya a hacer Con gastar oro en comida Quiero decir Activar el templo Faunus Para que aumente El porcentaje de producción de comida Sembrar comida De 5 millones en 5 millones Y recogerla después Para que dé un montón de fichas Un montón No sé cuántas será Porque han Han bajado el ratio Y me parece que ahora es una ficha Por cada 100.000 de comida Una cosa así Entonces Muchas fichas no van a dar Pero desde luego Antes he dado bastante Y haciendo eso un par de veces Te pasabas una casilla de esta entera Y me refiero a gastándote Como 100.000.000 cada vez Que 100.000.000 Para mi nivel no es mucho Sobre todo si tiene Varios hábitats legendarios Que generen bastante oro Bueno estaría bien en esta parte Que me tocasen las gemas ya Para quitarme las del medio Y que después me tocasen Master Phone De momento Me faltan dos premios de gemas Y Master Phone en sí Entonces Esas tres cartas Quiero que me toquen Si me toca Master Phone Y no me has tocado las de gemas Pues mira Aquí ya me ha tocado una Si me toca Master Phone Y no me ha tocado las de 5 gemas En este caso Pues lo mismo Sigo girando Para conseguir esa gema Porque total Yo creo que voy a tener Fichas perfectamente Para King Aunque tampoco debería De arriesgarme demasiado Un momentito Empezaba en Empieza en cuatro días Yo creo que van a abrir Todas estas partes a la vez Y es que no tiene mucho sentido Esto empieza en Cuatro días y veinte horas En la parte de King Y en ese momento Sería más o menos Cuando está el Black Friday puesto Entonces como si solo Te dieran fichas para King No sé No tiene mucho sentido La verdad Si después no abren Todas las partes Pero bueno Nunca se sabe con Social Point Así que no os conféis Simplemente conseguid Lo que os haga falta En el tiempo que pone en el evento Ya después Si te dan más tiempo Pues mira Lo mismo te llevas una sorpresa Es lo que pasa Hay que arriesgarse a veces Vale 305 fichas Debería de llegarme ¿No? No tiene pinta de que no me llegue Aparte a ver si me toca ya 5 Vale 5 gemas Pues ahora sí o sí Me tiene que tocar un Master Phone Porque los otros premios Ni los quiero La llama de piromante ese O el fuego piromántico Como se llame El objeto No los quiero El oro tampoco Y las runas Obviamente de todas esas cosas Por lo que me venía mejor Y aquí está Master Phone Perfecto Me ha salido genial la jugada He conseguido todas las gemas Y he dejado los premios malos al final El único premio que he visto Que por ahí no era muy malo Era una runa Pero tampoco Me hacía mucha falta Ahí lo tenemos Master Phone De momento no lo voy a eclosionar Porque se me atasca esto Y tengo ya Pegasus por aquí Eclosionando Ya lo enseñaré En el siguiente capítulo Porque de momento No ha terminado de eclosionar A ver Que me confundió de islas Esto que tiene dos islas Un rollo Vale Master Phone Pues eso Una de nivel 1 Una de nivel 2 De runas Así que nada Yo creo que ni los giro Me voy a guardar las fichas Porque bueno Ya sabemos que tengo A Master Phone Quiero simplemente a King Y tengo 230 Y tengo 4 4 días y 20 horas Para conseguir las restantes Más las 500 Que ya digo Que me voy a ganar En el evento progresivo Así que voy genial En este evento En la isla china imperial La única parte que no voy bien Es en la isla progresiva En sí Que es esta Porque voy a tener Que gastar bastante gema Y tengo solo 192 Ay por cierto No lo he dicho No lo he dicho Y lo mismo Algunos ya se estaba extrañando ¿En qué me he gastado Las gemas? Porque creo que No lo he dicho ¿No? O si No sé Tengo la memoria fatal Entonces no sé Si lo he dicho En este capítulo Si lo he dicho En el anterior Lo que me parece Si no recuerdo mal En el último capítulo Estaba sacando una runa De nivel 9 ¿No? A ver Nivel 10 Tengo 2 aquí Yo no saqué Una del 9 Una del 8 Algo así saqué yo Creo que saqué Una runa de nivel 8 Nivel 9 O algo así Pero ahora mismo No la encuentro Creo que se la ha equipado Alguien Era de fuerza ¿Verdad? Así que me parece Que se le equipé A Draza Lo voy a comprobar Lo equipé a Draza Porque tenía que hacer Una guerra con él Y para No tener muchos problemas Le equipé Las runas de nivel 8 De fuerza a él Quizás no era La mejor opción Si había monstruos mejores Para equiparle esa runa Pero yo que sé Era ese el que iba a usar Así que digo Mira, se lo equipo Y ya está En total Tengo 5 runas De nivel 10 Así que si hay alguien Que le venga mejor Las runas de fuerza Como a Voltaik Pues se la equipo La del 10 Y no tengo que gastarle Pues gemas En quitarla Por eso mismo Se la equipo a Draza Porque Draza Tampoco lo uso mucho Así que me da igual Que tenga una del 8 En vez de una del 10 ¿Es este el Draza? No tampoco Este está el 50 Tengo tantos Draza Que ahora no sé Cual es el que Está al 100 Con la runa puesta A ver Este está el 50 También ¿Cuántos tengo? Tengo 3 ¿No? Me falta por encontrar Tampoco está por aquí Por aquí abajo No creo No, esto está Esto está todo lleno De eléctrico Menos un Dark Souls Que tengo aquí ¿Dónde cojones He metido a Draza? Alguno me está matando Porque me lo he pasado Ya tres veces Y no lo he visto ¿Verdad? ¿Está aquí? No Poco 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 Aquí está el del 50 Otra vez Tiene que estar aquí Por cojones Atento Aquí Vale No, del 9 era la runa Vale, vale, vale Sí Ya me acuerdo entonces Sí Conseguí una runa De nivel 9 de fuerza No del 8 Tenía una del 8 Puse 3 de nivel 1 Y me salió la del 9 Lo pudimos comprobar Por el tiempo Que tardaba en hacerse Y dije Bueno, ya con esto Hacer la gema y tal O sea, la runa con gema Y consigo una buena puntuación En el reto temporal de runa Dije eso Pero ¿Qué pasó? Que los cabrones de Social Point Como 7 horas antes de que terminase el evento Pusieron en oferta Runa de nivel 10 de velocidad Que se las compró todo el mundo Y me adelantaron Sí, así Me adelantó todo el mundo Yo estaba en un puesto buenísimo Con la runa de nivel 9 Me iba a colocar entre No sé cuántos eran Los 500 primero O algo así Que era para las 50 gemas En vez de 25 Y sacan la puñetera gema De nivel 10 Justo en ese momento Se la he comprado el mundo Yo además Con poca gema Y solo me pude comprar dos Las que pusieron en oferta Eran estas Las que me he comprado Categoría velocidad Acabo de comprar una runa De nivel 6 Por 25 gemas sin querer ¿O me lo apareció a mí? Creo que le he clicado sin querer Espero que no Bueno Velocidad nivel 10 Ahí está 2300 gemas Que lo pusieron a 230 Me compré dos Lo he comprado básicamente Para volver a meterme En el premio de las 25 gemas Que es lo máximo Que me pude meter Porque veo que la gente Se compró muchísimas runas De nivel 10 Yo me hubiera comprado más Pero no tenía gemas Por cierto No me he gastado dinero 192 lo que tenía Es que he puesto el dedo Encima de uno De los precios Al girar Como así Veis Que se ha puesto oscuro Pero espero que no me lo haya gastado Me he entrado así como un hellofrío Diciendo Uy me parece que me he gastado 25 gemas Una de nivel 6 O de nivel 4 Yo que sé que era Y hubiera sido un desastre Pero no Me parece que sigo teniendo Las mismas gemas de siempre Que son 192 Pues eso Por eso mismo Tengo pocas gemas Porque me gasté 230 Por dos runas Y me quedé un poquito pobre Me hubiera comprado Ya digo Una tercera runa Pero no tenía más gemas De otra forma Tampoco hubiera sido muy buena De comprarse una tercera Porque entonces en este evento Podría avanzar poco Bien Vamos a hacer una cosa Bueno Lo primero voy a darle aquí a luchar Y vamos a hacer este combate Que ya lo tengo disponible Como me acababa de pasar El evento anterior Que también tenía combate Pues por eso no lo hice Nada más empezar Lo único que no he conseguido Ya el primer objeto Lo de recaudar oro Y lo otro Pues si lo he hecho Porque ya empecé antes Esta parte de exoskill Exoskill no lo tengo Y es un monstruo Bastante bueno eléctrico Yo os lo recomiendo Conseguir de eléctrico Tienes exoskill Que es bastante bueno Tienes a voltaic Y ahora ha salido Rolf Bueno o va a salir Que no sé cómo se pronunciaría Sin el diminutivo Es R o F Elgo puntos O sea que tiene que significar Algo me imagino Pero no sé Que significa su nombre Y es como un monstruo Hecho de memes Es una caja Con caritas dentro Y que van poniendo carita Y los ataques Están muy chulos Sobre todo las animaciones Entonces me gustaría conseguir A Rolf Y ya junto con exoskill Y los demás que tengo eléctricos La verdad que tendría De elemento eléctrico Monstruos muy buenos Exoskill es parecido A Lord Moltus Tiene bastante daño Y se encarga de eso De pasarte más morras rápido Y tal De todas formas Nunca me convenció Tanto como Lord Moltus No sé por qué Pero se supone que es mejor Voy a hacer un par de cruces aquí Por si me da el objeto De cruzar monstruo Que no sé Si lo tengo ya disponible Parece que no Y ahora lo que voy a hacer Tengo más morras por hacer Pero las voy a dejar para luego Me quedan un par de combates De la de monstruos Que tendré que hacerlo hoy Pero bueno Yo lo haré sin grabar Porque han puesto Un mapa de aventuras nuevo Y me gustaría pasarme Una parte en este capítulo Y la segunda parte Pues sería en el siguiente Vamos a empezar a luchar Estos combates Mira Un cómodo a nivel 100 Ole los huevos Se supone que no pueden Estar a nivel 100 Los monstruos Que son no comunes Pero bueno Social Point hace con sus monstruos Lo que le salen los huevos Por cierto ¿Qué hago con esta mierda de equipo? Me gustaría saberlo Bueno Este es el equipo De mapa de aventuras Me imagino No sé Le he dado a luchar Sin ver el combate Que tenía Perdón El equipo Que tenía puesto Y ha salido este Pero bueno Me imagino que este es el que me puse En el combate anterior He usado tropas acuáticas Para ver si se podía Stackear Madre mía No los voy a matar Ni siquiera Porque son de tipo metal Me cago en la leche Voy a usar el devorador de energía A ver si los mato Tampoco porque son de agua Me cago en los cangrejos mecánicos Esto de los huevos Que tienen los elementos justos Que me vienen mal Con el equipo que le he ido sin querer Y le dejo sin energía Y hace guerra mundial acuática No sé que es lo que hace este estado O sea este es especial Ah Bien Congelarme a los tres Perfecto Este es un cómodo Me parece que es de los mejores Que hay en el juego Y es uno de los que más se usa Cuando toca el elemento Un cómodo En guerras de alianza Yo lo he querido utilizar Para esta Que ha tocado un cómodo De elemento Pero es que Me he dado cuenta Que no lo tengo Que lo vendí O sea lo conseguí Y lo vendí Porque era tan feo Que digo este Yo no lo quiero en mi isla Y lo vendí Pero bueno Parece que ahora Se ha descubierto que es fuerte Bueno se ha descubierto Se vería desde el principio Yo lo he descubierto ahora Porque soy bastante tonto Paso de atacar aquí Así que vamos a usar directamente Este ataque Que ya no es poco efectivo Porque lo hemos más necesitado Pues listo ¿Me han dado cuánto? Dos estrellas Bueno en realidad está bien Porque así giro de la ruleta Una vez Y ahora vuelvo a girar Con las tres estrellas Aunque Como siempre Tengo la misma duda No sé si se potencia La ruleta Al conseguir tres estrellas Del tirón Porque entonces Sería un poco injusto Que al conseguir tres del tirón No pudieses Girar dos veces Vamos a hacer el siguiente combate Agua Tierra Vale aquí no hay ningún problema De tener al megapolar Y si veo que vuelven a tocar Cangrejos mecánicos Pues lo que haré Otra vez Usa tropas agóticas de Lidia No me he acordado Que voy a usar agua bendita Y se quita el efecto No importa Lo que está diciendo Que si vuelvo a ver Que tocan cangrejos mecánicos En el otro equipo Pues cambiaré Y pondrélo en un mortus O algo así Para que No salga efecto Flojo Y no Y los pueda matar del tirón Ahora vamos a aprovechar Que seguramente me den Las tres estrellas Por haberlos matado De un ataque Y pronto Y por cierto También voy a quitar Tetis de este equipo Que me molesta Su turno A quitar tres fichas Bueno tres estrellas Perdón Me dan la runa de nivel 4 Me dan mi 10% de experiencia Que en mi caso Es 60 millones Y a ver La ruleta No sé si es más fuerte Que antes Creo que sí Porque antes había una runa De nivel 2 Y otra de nivel 1 Y ahora hay dos de nivel 2 De nuevo me toca la runa De nivel 2 Lo cual me toca Los cojones De una manera muy grande Porque quiero que me toque Gema Quiero que me toquen recursos Que en estas ruletas Son bastante grandes La cantidad de recursos Y me tocan runas Que no quiero Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a quitar a Tetis Vamos a poner a Me parece que es a los Schneider El que tengo Con runas de fuerza En equipos potentes Aquí está Y así pues Quita aún más Mega Polaris Ya digo Mega Polaris Hay una cosa Lo único que no me convence Para limpiar Cosas del mapa Aventura Y es que sus ataques Que quitan muchos grupales Son todos De metal Entonces Tienes ese problema Que cuando toca Alguno de metal En el otro equipo Pues No lo puedes matar Me cago en que aquí hay cangrejos No lo sabía Vamos a Chirimiri Creo que quito el 100% de daño ¿Verdad? Sí Se quita O no se quita Sí se quita O sea que O sea que Por parte de Mega Polaris Ha sido mala idea Usar el Chirimiri Porque le he quitado El 100% de daño extra Por un 50% Pero se lo he puesto al otro Me gustaría que Al Shania tuviera un ataque grupal Pero no lo tiene O al menos el mío No se lo ha prendido Así que vamos a matar a uno Y ya está Escudo acuático Vale No me molesta Golpe fuerte Me noquea ¿Veis? Este Por esto es uno de los mejores Este es un common Aunque no quite mucho Ni haga nada especial Tiene noqueo Tiene congelar en el especial Tiene ataques buenos Así que Eso es lo que lo hace Buenecillo Vamos a matar a este mismo Que igual tenía que haber dado El otro sabiendo que lo iba a matar Porque lo mismo Ahora con Shania Y no tengo daño suficiente Ah bueno Sí es que está noqueado Hola mi huevo Da igual Creo que lo voy a terminar matando De nuevo voy a hacer Solo dos fichas Juego dos fichas Siempre me equivoco La guerra de alianza Digo dos estrellas En vez de dos fichas Y aquí digo dos fichas En vez de dos estrellas Que no creo que haga dos Tres estrellas Porque he tardado bastante En matarlos A ver Ah pues mira Me lo han dado igualmente Como eran dos rondas Pues bueno He conseguido suficientes puntos Como para Conseguir las tres estrellas De nuevo Mira Este premio Caca Este premio Caca Este premio Medio caca Y este premio Medio caca Este premio Es bueno Este otro es muy bueno Y este otro es bueno Así que a ver Que me toca Siempre tengo mala suerte En este tipo de ruletas No digo que en todas Pero en este si Bueno 150.000 de oro Lo prefiero Con una runa de nivel 2 Aunque sea Como decirlo Casi la misma cantidad De oro realmente Pero prefiero Que me den El oro en si Para que yo ahora mismo Me lo gaste Donde quiera A que me den Una runa Que ahora mismo No voy a usar Aparte que quiero subir Al templo de runas Quiero oro No quiero runas Runas tengo ya bastante Y a ver De como me las compro En oferta Cuando es las de nivel 1 Pues me salen Bastante más baratas Que conseguirla En una ruleta Cambio de no conseguir Oro Voy a usar algo Bendita en Este tío Mejor que Chirimiri Tenía que haber hecho Eso antes también Pero se me fue la pinza Así que nada No le mato ¿Verdad? Cago en Pues para no matarle Mejor mato a uno Si no mata a ninguno De los tres Lo deja poca piedra Da igual Porque después no tengo Ningún grupal Así que vamos a hacerlo así Y los mato mucho antes Vale Me hacen dos Chirimiri No hay problema Rayos espectrales Por aquí Y Torrente doloroso Un momentito Ya estoy Teniendo que levantarme Un momento Y ya he vuelto Vale Seguimos con el combate No lo mato Joder Bueno no va a ser algo Este combate Creo que voy a tener que cambiar De atacante Dentro de poco Y mi idea es conseguir A general Darmis Para eso Para cambiar el atacante Porque Me parece que sirve para atacar Vale Me han dado de nuevo Las tres estrellas Así que bien Vamos a ir a la ruleta Y a ver si esta vez Me ha tocado un premio de gemas Que la verdad Que son bastantes gemas Las que te pueden tocar aquí Me parece que son 15 El premio Que sale dos iconos de gemas Y cinco el otro Así que conseguiría Unas cuantas Ahí Uuuu No puede ser Casi Una de runa De nivel oro Nivel 1 O sea De nivel oro No De una runa De oro Nivel 1 Que es un mojón Bien gordo Pero bueno Vale Aquí tenemos ya Un jefe Que no tiene nada De especial Solo que tiene dos Akenoteps Que vamos a quitar A Megabolares Porque entonces No los mato Y podemos meter Adraza Aunque Adraza No tiene mucho daño Pero tiene una runa De nivel alto Si no sería Los Hormontus Que me parece Que va a ser mejoración Aunque Adraza Tenga una de nivel 9 De fuerza Va a quitar menos Que los Hormontus Me parece Vamos No lo he comprobado Y de hecho Tendría que comprobarlo Y no vendría mal El corte incontrolado Vale Si esto va a ser mejor Lo malo es que no mato A Varuna de un golpe Pero por lo menos Me cargo a los otros Y le dejo ya este A poca vida Cada diluida No me hace ningún Ninguna putada Así que Oh fallé No terminamos el combate Aquí Usamos el rendido doloroso Y ahora si ganamos Bien Me imagino Que me dará Las tres estrellas O no No sé Si me la dan Vale Entonces giramos De nuevo la ruleta A ver si tocan las gemas Esto va a ser El capítulo que se llama Buscando gemas en la ruleta Uff Otra runa de nivel oro De nivel uno Otra vez he dicho Nivel oro Nivel uno Me cago en Otra runa de oro Nivel uno Que me va a querer demasiado Y va a venir a por mí Así que yo Solo espero que no me toque Ni esa ni la de No puede ser Me toca siempre La mierda de runa esta Dime es que no las quiero Es que no quiero runas de oro Tengo unas cuantas Y se las pongo A los monstruos Joder Mira que no había otra peor Y me ha tocado esa Voy a seguir Sí, voy a seguir aquí Voy a usar la de raza Por cierto En este combate Ya solo por probar Si sirve para Para estas cosas De raza, de raza, de raza Me lo habré pasado ya No, está aquí Quizás tiene demasiada velocidad Es lo malo Sí Demasiada velocidad Y no sirve para esto Pues nada No sirve Con tanta velocidad No puedo ponerle El agua bendita Así que no tiene ningún sentido Que lo use De todas formas Podríamos comprobar una cosa Tiene 3572 de fuerza Milor Moltus Y por ejemplo Cago en Quitamos al Moltus Con el agua de raza Vemos la fuerza de raza Y así podemos ver Más o menos Quien quitaría más 6900 Pues me parece que de raza Quitaría bastante más Lo que pasa es que Con la runa que tiene Pues Ataca después que Se ataca antes Que Lota Así que no va A servir de mucho Vais Se ataca antes Y con estos ataques Que tengo ahora mismo No los mato De todas formas Podemos quitar bastante vida Pero es que Venga, no tiene precisión Falla Incluso Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Le vamos a poner El 100% de daño Más la precisión Ahora Vamos a recargar Y vamos a ver Cuanto quita a los 3 a la vez A ver si de verdad Quita más que los Moltus Me imagino que sí Es que también El poder del propio ataque No es El mismo que el poder De los Moltus Bueno, a ver ¿Qué ataque es el grupal? Ah, código rojo Mira Provoca bastante daño mental Y puede quemar Mira, este ataque No los mata Este ataque Sí Y este es solo un objetivo Vamos a usar código rojo Pero bueno Vemos que podría quitar Más de 24.000 Pero no con la quemadura Sino con el veneno Pero bueno Realmente el ataque Que se dé igual Lo importante Vale Con el especial De sobra en los matos Pero la cosa es con el otro ataque Puede que sirva para esto Pero si Si los quisiera usar Para el mapa de aventura Tendría que haberle puesto Dos de fuerza Y una de velocidad Y no dos de velocidad Y una de fuerza Pero como lo he querido usar Para efectos negativos Tipo que amadura y veneno Y aparte quitar bastante vida Pues le he puesto Esa combinación de runes Así que vamos a seguir Usando los Moltus Porque va a ser mucho mejor Y ya está De nuevo me ha tocado A los 1 de nivel 1 No sé por qué Me tienen tanto cariño A las runas No sé que le habré hecho yo Para que me quieran tanto Pues ahora Contra 3 Wolfgang Nan Incluso No hace falta Que coja a los Moltus Megapolaris También sirven En este combate Y es mejor Lo que tienes Unas mayores Y va a quitar más Agua bendita Usamos ahora El ataque metálico Y no hay problema Por los efectos Del enemigo Bueno Aquí tenemos 45.000 de sobre Bueno Es que También son Como son de oscuridad Pues es fuerte El ataque Bueno Con los 3 estrellas Terminamos ya Por aquí El mapa de aventuras Y es la última ruleta Que voy a girar hoy Podré tener buena suerte Que no me toque una runa Es mucho pedir No puede ser No puede ser No grito Porque ahora mismo No puedo gritar Pero Gritaría la verdad Y bastante Porque como coño Me puede salir Tantos runas De mierda Madre mía Lo peor que podéis hacer Es Intentar gritar En un juego Que no podáis Así que No juguéis A esto de noche Madre mía La que me líen Las runas Vale El objeto este No me lo dan Creo que he conseguido No sé cuántas ruletas Habéis llegado Siete Y me han salido Seis runas Una cosa así No he llevado la cuenta Pero algo así ha sido Así que Madre mía Bien Pues no podemos avanzar Más por ningún lado Bueno Sí Multijugador Vamos a meternos Aquí Vamos a hacer batalla Con mi equipo De siempre Porque quiero conseguir Trofeo Y aparte un buen puesto En el reto temporal De pvp Que hay ahora mismo Entonces Tengo que hacer ahora mismo Los tres combates Estos Tres combates Antes de acostarme Que todavía me queda un rato Para acostarme Después tres combates De mañana Cuando me despierte Justo a las siete De la mañana Y ya pues Tendré Un buen puesto En el reto temporal Espero que me llegue Para la gema Si no pues me llevaré Un millón o dos millones De oro Me parece que son Ahora lo miro Los premios Y así también miro El puesto en el que estoy Y si veo mañana Pues que No estoy entre los premios Entre los puestos Que me hacen falta Estar para el premio De la gema Pues seguramente Pague gemas En el estadio Para hacer combates extra Y llevarme El premio de gema Que no viene mal Porque total Si vas a recuperar La gema Pues lo haces Porque ganan recursos En el trofeo Ganan recursos En el pvp Ganas trofeo Y yo que se Lo malo Te voy a decir Y te diviertes un poco Pero la verdad Que yo me divierto Más haciendo gara de alianza La cara en el pvp Me aburren bastante Bueno Vamos haciendo La segunda guerra No me estoy fijando Tampoco mucho En quien ataco Simplemente uno Con un bote indecente Porque si ataco Con un botín muy malo Pues después Cuando me atacan de vuelta No me ha sido No merece la pena Haber atacado Porque me roban Más de lo que yo he robado Barco fantasma No Va a ser mejor congelar Que por cierto Últimamente me falla Más de lo normal Ha fallado ahí en voltaic Pero bueno Podría ser por el endurecimiento Perfectamente Devoradores de energía O tropas acuáticas Vamos a usar Devoradores de energía Mejor Porque ese voltaic Puede atacar Por no estar congelado Y Y como los ataques eléctricos No nos afectan mucho Prefiero Quitar la energía Por si acaso Estos dos de agua Me los voy a cargar pronto Tetis y Baruna Y ya supongo que A voltaic Me lo cargaré Poco a poco Con un asalto Electrodinámico Pero no vean La vida que tiene ese Baruna Pero quien es el que Se le ha ocurrido Ponerle dos runas de vida A Baruna No tiene mucho sentido La verdad Es mejor ponerle Velocidad A no ser que no tengáis Ninguna Ninguna de velocidad Y le ponéis una de vida De nivel 5 Pues seguramente sea mejor Que una de nivel Uno de velocidad Pero lo suyo Es ponerle a Baruna Solo velocidad Las tres de velocidad O O como muchos Sería otra opción Ponerle Dos de velocidad Y una de fuerza Pero tampoco hace falta Es que fuerza No lo hace falta Simplemente es Velocidad Y más velocidad Pero lo digo Por si alguno No tiene tres runas De velocidad buena Pues sería La segunda opción mejor Vale Pues este combate Está ya hecho Vamos A terminar rápido Con el tercer combate Y vemos ya el puesto Yo de momento Con el combate Que he hecho antes Y con el combate Que he hecho ahora Si me atacan Me van a robar menos De lo que he robado yo Aparte los trofeos Ya me los he llevado Aunque cuando me ataquen También te roban trofeos Por cierto Para que no lo sepan Que cuando te atacan En el PvP Y te ganan Pierdes trofeos Como si Cuando tú pones aquí Más 4 menos 6 Quiere decir Que le estoy quitando 4 trofeos al otro No que me lo estén regalando Por la cara Vamos al menos Yo creo que es así Porque cada vez que recibo Un ataque Tengo menos trofeos Como no desaparezcan Proartes de magia No tiene No tiene sentido Pero si Es eso Cuando te atacan Te quito un trofeo Cuando te combate También va a ser fácil Tienen poquita vida Mantienen un Varuna Que eso me lo cargo pronto Vamos a atacar mejor A Metalhead Con el 50.000 voltio Para aprovechar más el daño Que sigan los 3 vivos Sigo usando descargas estáticas Y así me cargo Los tragos a la vez Aquí Voy a dejar a este A poca vida Para que muera ahora Con descargas estáticas Le doy a Varuna Creo que no moría Si no lo hacía ese asalto Así que lo he hecho así Y ya está No sé si había otra combinación Mejor de ataque Esto es un poco rollo Lo de voltaje Que muchas veces No sabes quién atacar Con cada ataque Pero bueno Yo creo que así Estaba bien Total Lo he matado Y un guión no lo hubiera matado Estaban congelados Sin energía Y me cago en todo Ahora me va a tocar la gema Ahora cuando toca una Me podía haber tocado En el otro lado Y me tocaban 5 Tío Ya con esa gema Que me ha tocado ahí He desperdiciado Toda la suerte Que tenía acumulada Entonces Seguramente Las próximas 100 ruletas Sean de runas Ya confirmado Bueno Vamos al reto de temporada Ahora mismo 21 victorias Son las que llevo Y estamos en el puesto 8500 Que sería pues Un millón de oro Mi objetivo Como he dicho Es meterme entre los 5000 Primero para llevarme Las 25 gemas Yo creo que Sin pagar Puedo meterme Pero ya digo Que si me hace falta Pagar Pues pago Así Siempre me empiezo A mirar por aquí Quienes son los primeros En los retos Pues no sé Por si conozco alguno Pero ahora mismo No veo yo aquí Ninguno que me sube Ni siquiera Ni del ranking Ni de ninguna alianza Famosa Ni nada Es raro Siempre suele haber Alguno que tiene Entre paréntesis Puesto imperio No Como era Olimpo o Supremo Siempre hay alguno Olimpo o ML Que creo que tienen puesto Entre paréntesis La mayoría de sus jugadores Y que raro Que ahora mismo No haya ninguno O que no haya ninguno De 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 team master Que también suele haber Algunos No sé No O no veo ninguno O me los he saltado Yo que sé O que no me sé Todos sus miembros Obviamente no me los sé Todos pero me sé Algunos de sus nombres Bueno pues no sé No veo a nadie En el caso Voy dejando ya por aquí El capítulo Porque no queda Mucho más por hacer Pronto voy a subir Un vídeo informativo Porque tengo Cositas que enseñar La mayoría Habréis visto Ese tipo de cosas Pero bueno Nunca está de más De más hacerlo Porque hay gente Que no se entera De las cosas Y después llega la fecha De cuando salen Y siguen Sin haberse enterado Entonces pierden Muchas cosas En el juego Tenemos uno De energía más Así que vamos a entrar En el mapa de aventura Y voy haciendo Otro combate más Que he visto Que el vídeo Queda muy corto De 33 minutos Aunque en realidad Tampoco es corto Porque yo antes Hacía los vídeos Incluso más cortos Que este Pero bueno Os he acostumbrado A vídeos largos Y ahora Y ahora pues Cada vez que subo Un vídeo De 20 minutos Decir Oh que corto Pero en realidad De 20 minutos Ha sido de siempre Mis vídeos Eso de vídeos De una hora Es una cosa reciente Y de vez en cuando Cuando veo que Con los me gusta Os pasáis Y los recompenso De esa forma O cuando sale Un evento nuevo Y tal Que hay muchas cosas Que ver Pues entonces sí Bueno pues ya está Recompensa de 3M Ahora vamos acumulando Por ahí Que me vienen muy bien Para pasarme el evento Giramos la ruleta Y vamos O sea Si hubiera girado la ruleta Ahora me hubiera Me cago en las runas Si no hubiera girado La ruleta del PP Hubiera girado Estante Lo mismo me tocaba Las gemas Si fuera Si estuviera programado Para que las gemas Tocara cada X ruleta Pero yo que sé Ya he gastado La suerte que tenía Así que como he dicho 100 ruletas De runas Son las que me vienen Ahora Me cago en todas las runas Y en su madre Nada Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós